Hola mis internautas del cyberspacio, hoy finaliza el evento 1 más 20, compraremos cajas en el día de hoy en mi cuenta, gastando los 5 mil de cash, pero antes vamos a avisar el evento diario. El evento diario consiste en lo siguiente, por solo ingresar al apartado de misión te va a regalar un item un tanto peculiar, luego tienes que jugar en damage dos veces, te va a regalar la visión 1.7, obtienes 20 puntos y te regalarán 30% de GP. Ok, eso es todo, vamos a irnos ahora al evento del día de hoy, por jugar y obtener 100 puntos, te van a regalar la UTX-15 Ultimate Black por 2 días a los 200 puntos, Adias of Blessing Night por 2 días, vamos a los 300 puntos, visión 2.0 por 3 días. Ok, el evento de ingreso al servidor te regalan un item de frente a tu inventario, es la AS-VAL por 1 día. El evento para nuevos usuarios funciona si te creas nueva cuenta y obtendrás todo esto, no sé si ha cambiado, pero ahí les dejo, ok, para que aprecien. Puedes obtener el premio de este evento asistiendo durante el tiempo designado, tengo que jugar alrededor de 15 minutos y me va a regalar tetra armado por 3 días, ok, eso es todo. Vamos a irnos aquí al evento de retorno, funciona si estás inactivo 30, 60, 90 días y te regalarán todos estos items que puedes apreciar ahí en pantalla, ojalá que no hayan cambiado, pero si no, jodido. Vamos a irnos aquí ahora a lo que es el 1 más 1, está todavía activo el 1 más 20, el último día es hoy, mañana ya quitan esta opción, así que ojo con ese detalle. Está activo para todas las cajas, sea Olympic, amarilla, blanca, también tenemos acá la Ultimate Black, roja, azul, caja de décimo aniversario entre monthly 6 y 7, humans y wolves, ok, la Mystery S1 hasta el 4, ok. Vamos ahora a W Pack y apreciar todo lo nuevo, parece que está actualizado esta sección, todo por 400 de cash, no, activate marien pack, activate adriana pack, combat christopher pack, combat pedro pack, toda esta sección está a 400 de cash. No, acá es acá, Monty GP pack, bueno, acá cambia un poco, por el GP más que todo, Neon Series, 30 Days Weapon Pack, 30 días Character Pack, 30 días Wolf Pack, y bueno, acá tenemos a Julio Content Pack, lo que es los nuevos personajes biónicos, estos tatuajes, Moche, bueno, Zipan, y bueno, esto de acá que es la Neon, ¿no? Ya, ahora sí, vamos a Cash Salon VIP, apreciar si actualizado, supuestamente iban a actualizar en este día, pero no, creo que mañana tal vez, ok, todo se renueva. Apreciar si hay algo nuevo, algo que nos interese, pues la verdad es que vamos a irnos ahora a Ruleta de Item, tenemos todas estas opciones, las 5.000 de cash, bueno, personajes leyenda, ropa, tatuaje leyenda, dash GL, dash normal y original, 2.99 de cash, entre 2 a 10 millones de gp, personajes, estos quedan puñetes, esta manito, este item y este sombrerito, vamos por acá, 5.000 de cash, todas las versiones de leyenda, 9.99 de cash, entre una vez 800.000 hasta 10 millones de gp, ahí está, clarito, tal cual. Vamos a irnos a la tienda, ok, y comprarnos varios items muy buenos, ok, aquí, hoy me voy a comprar esto de aquí, que es la Olympic Amarilla, o quizás las Mysteries, ¿no? Vamos a comprar unas Mysteries S2 y S3, creo que dan mucho hueso, sí, y también en personajes 300, ¿no? De vida, con sus forzos, vamos a comprarnos, me hubiera gustado que esté acá la tournament box, pero lamentablemente no está. Vamos a comprarnos, a ver, unas 3 veces, 1, 2, vamos, y 3, correcto. Correcto, este cash es gracias al suscriptor XXK, ok, muchísimas gracias hermano por recargarme 5.000 de cash. Ajá, ya hemos comprado 3 veces, ¿cierto? Hemos gastado cerca de 1.000 de cash, lo vamos a comprar nuevamente, esta Mysteries S3 por 3 veces también, y luego de esto, comprarme la Olympic Jackpot Box, unas 3 veces también, 1, ok, uy, 2, joder, vamos a sobrar 1.000 de cash nomás, y 3, joder, me sobra para, ¿cuánto? Sí, me sobra para una de las Monty List, vamos a comprar la séptima Monty List, me parece, claro que sí, la séptima Monty List, ¿cuál es? La de Wolves o Women's Jaws, y la de Wolves, pero, y eso fue todo, creo, ahí está, me sobró 287, y por acá ya no hay nada con 287, vamos, seguimos a reclamar al cash a Salón VIP mensualmente, no he obtenido nada porque tengo que llegar a 10.000 de cash para obtener todo esto, ¿no? Bueno, las cajas Monty List 7, Women's y Wolves, y también 2 millones de GP, no puedo llegar todavía, me faltan 2.000 de cash para completarlo en el mes. Entonces, aquí me parece que sí, voy a tomar la carta de personaje, ajá, listo, una vez tomada la carta de personaje, vamos a diariamente, puedo obtener cualquiera de estos, vamos a tomar esto de aquí que es la Monty List 7, Wolves creo, no, esto de acá nomás, fue mucho ribudía últimamente, vamos a por acá, bueno, y ahora no tengo más que reclamar, ¿cierto? No, una vez hecho esto, vamos acá a nuestro inventario y proceder a la equipación de cartas, esto es lo que yo tanto deseo ahorita mismo, equiparme las cartas, bueno, las Monty List no tanto, pero debería equipármelo para una pequeña prueba, a ver qué regalan, también las Olympics, aunque las Olympics no son de tal agrado para mí, vamos, 237, no tenía que desaprovechar esta oportunidad hoy, porque me hubiera arrepentido, ¿no? Así que todos estos ítems van a irse a la caja de inventario, ¿no? Vamos acá a X-Item y usar esto de aquí, que está bien, bueno, vamos a usar esta que es la menos acertada, o sea, no es tan buena, que digamos, ahí, 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 le he puesto animación todavía, como que para distraerlos un poco, ¿no? A ver, ¿qué nos regalan? Vaya, 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 bueno, ahí está, algo, algo, salgo, vamos a quitar la animación, y vamos a darle rápidamente para que veamos qué nos tocan, bueno, ahí tengo muy, muy buenos, más, creo que me están dando 5.000 más adicionales, que ya los tengo, ajá, bueno, acá tengo, no tengo a nadie, vamos acá, y pues, bueno, vamos a equipar las box tarjetas de personaje Reboot, supongo, bueno, me regalaron 5.000 de eje, o, por ahí, personaje biónico, una vez, a ver, vamos por acá, y, pues, me dieron 5.000 más, ¿no? El Golden, este, de, personaje, no sé cuánto de HP tiene, y, personaje biónico, no, último, vamos, va, no me tocó ningún personaje biónico, eso es todo, ja, vamos a irnos acá a lo que es nuestro archivo, y apreciar, creo que, los personajes biónicos, me tocó uno, aunque sea, a ver, el Golden Blur, especial biónico, a ver, tenemos acá a la personaje, esta, y ya subí algo de cartas, no, vamos a poner esto al inventario, subí algo de cartas, a ver, esta Monty Lee 5, vamos a usarlo, y, me regalaron, un Monty Lee 4, que, mal, vamos a usarlo, vamos a usarlo rápidamente, sin animación, creo que va a ser la, ventaja aquí, y, ya, vamos a quitarlo, uy, Dach de los Jader, te quito algo, Chimán, tengo 13, un Nuevas Olimpi, 73, de la Olimpica Amarilla, bueno, creo que vamos a abrir las, uh, Woman 7, o Wolves 7, vamos a poner un poquito de animación, para que esto esté más, eh, motivado, ¿no? La Monty Lee 6, 2019, Wolf Dash, es lo que va a regalar, Wolf Dash, eh, GL también, tatuaje de leyenda, uh, uh, Muhammad Ramadá, uh, uh, los personajes que dan, una especie de puñete, ahamete, el, el Saka también, uh, ahí está, a dañar su blade, estoy con, día de suerte, me parece, porque, ítems muy buenos, y también, por más días, bueno, esto, no me tocó por más días, pero al menos, se le agradece que esté tocando buen ítem, ese, alzab, simón, glasco, amigibinoche, tato, blessing, ahí está, Gentleman, Anubis, un, un tatuaje muy, muy bueno, el de la espalda, principalmente, porque tiene bastante dañito, me dieron Muhammad Ramadá, de veces, bueno, este sticker, para poder pegarlo, como grafitear en las paredes, vamos a ver, qué más me vas a regalar, ay, 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 tatuaje, Anubis, de un brazo, ¿no? y, bueno, grafitis a full, etcétera, etcétera, no sé a qué se ha referido, aparte de eso, hay muchos ítems que puede tocar, ahí está, dashgl por 7 días, ahí está, saludos para Yajiko por enviarme el dashgl, y ahí, por ahí, estoy sobreviviendo con eso, muchísimas gracias, Yajiko, me da muchísimo gusto, ahí está, tatuaje de flower, vamos a usarlo, a ver, a ver, a ver, qué nos regalan en esta ocasión, y, a qué terminar, ahí está, caras inarmado, ay, me está tocando buen ítem, buen ítem en la caja número 6 de la Montli, me hubiera gustado 10 veces de las Mysteries, pero, algo es algo, pero uno, aunque se me han regalado, ahí está, saludos para Temira Arteaga, que ya está activo, también para NASA, han sido desvaneados, ok, y, pues, creo que eso sería todo, ¿no?, en abrir las cajitas, o la Montli, o más, las 6, claro, son pocas cajas, yo creo que las voy a abrir, porque no tiene caso dejarlo ahí, esos son enviados por los suscriptores, bueno, Kirito, Casa2098, y el otro suscriptor, que es muy raro pronunciar su nombre, no, 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 no puedo pronunciarlo, porque no me acuerdo muy bien, Paz, Z, Z, no sé qué carajo, perdonadme, no me acuerdo, ahí está, Montli 5, otra caja entre otra, qué carajo, también vamos a abrirlo, muchachos, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, vamos a usarlo en el día de hoy, y me regalaron, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, Military Pack por 7 días, ahí tengo todavía el Dash Strike, tengo esto de aquí, el tatuaje Lord de Zipan también, nada más, vamos a jugar en el día de hoy, posiblemente, felicidades para todos los desvaneados, ok, regálame un me gusta, como siempre, comparte, suscríbete, y saludaremos aquí a Brian Torres, Jesús, Aldo Frank, Michael, Viv, Abel, Yaraga, Angelo, Goku, tenemos a Real, Paolo, Josmar, Kevin, Alonso, Anthony, Alex, Gianfranco, Jorge, Lennox, Frank, Samson, tenemos a Víctor, Fanatico, Viv, Benelinda, ay, 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 saludos para ella, Otés Crack, José Fernando, Alonso, Exclusivo, LMHS, Henry, Fabio, Narvárez, Jesús, Alberto, Julio, Wilson, Benelinda, Willy, Fox, Mee, Darce, Edelmira, Mariana, Kendrick, saludos para ti, Simpton, Bruno, Jerry, Luis, Jean-Pierre, y eso fueron todos los que comentaron este último video, si quieres ser saludado o saludada en el siguiente video, pues tienes que comentar aquí, tienes que dejar tu opinión, y en el siguiente yo apreciaré tu comentario, nos vemos. ¡Gracias!